Aquí, el final de las cosas, todavía pude sentir su poder. Cuando la encontré, pude sentir la condena en un oscuro presagio. Y ahora, ese diablillo, lo tiene. ¡Suscríbete al canal! 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 Debí haber escuchado la advertencia del antiguo sabio Nadie puede resistirse a su poder Nadie puede resistirse a su poder